Hay nuevas autoridades en el Consejo Deliberante. El señor presidente ahora es el señor Pablo Mendoza, que ha llegado a través de cuatro votos a favor. Dos votos fueron hacia los demás concejales, pero ha quedado él y también la jura de los secretarios parlamentarios. Ha sido una reunión amplia donde se ha visto participación de los ciudadanos. También se votó en forma democrática, así que muy contento con el resultado. ¿Quiénes votaron en contra? Bueno, la votación fue la siguiente. Por orden alfabético, la señora Yolanda Girón votó hacia su persona. El que le seguía en el orden de lista, el señor López, que también votó hacia su persona. Y los demás concejales votamos hacia el concejal Mendoza, que en fin de cuentas salió ganador en la elección del presidente del Consejo Deliberante. ¿Cuáles son las aspiraciones de poder llevar adelante algún otro tipo de gestión dentro de lo que es el accionar que tiene el Consejo Deliberante? Sí, bueno, el Consejo Deliberante es un poder aparte, el poder legislativo, así que creemos que de acá en adelante tenemos que sentarnos justamente después de estar en una mesa y replantearnos muchas cuestiones con respecto a las cosas que han venido sucediendo de Tilcara, con respecto al enero, las cosas que vienen a pasar. Ya se acerca justamente este gran festival y queremos llevar la tranquilidad a la gente del pueblo que queremos sacar todo adelante y justamente nos vamos a sentar en una mesa con todos los concejales y ver, y con la gente del pueblo también, por supuesto, ver cómo sacamos adelante respecto a las cosas que han venido pasando. Gracias. 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 Gracias.